Y se leía la leyenda gracias a Argentina en este vuelo charter de Aerolíneas Argentinas donde el Boeing 737 hizo un vuelo de cortesía, 360 grados, no solo para que la gente pueda ver la llegada sino también para que los jugadores disfruten de la cantidad de los cientos y cientos de personas que se acercaron allí a darle la bienvenida. Los primeros de bajar, Julio Grondona, Juan Carlos Crespi bajando del avión, seguidos también por Alejandro Sabela, su cuerpo técnico, Enzo Pérez, uno de los primeros jugadores, todos vestidos de manera impecable llegando a la Argentina. Un poquito más tarde de lo esperado, se retrasaron 40 minutos cuando lo vemos a Garay, a Enzo Pérez, dirigentes, ya más tarde iban a estar bajando Campañaro, Federico Fernández, Basanta, algunos de ellos pocos conocidos, como bien lo dijo Enzo Pérez, antes del primer partido de disputar su titularidad, frente a Holanda decía, no me conocía nadie. Bueno, lo ha conocido toda la Argentina y el mundo entero. Más tarde bajaban Javier Mascherano, Leo Messi, el Pocho Lavesi, desde muy tempranito había personas que esperaban en Ezeiza y sobre la autopista Richeri la llegada del equipo. Que dejamos a un costado el subcampeonato, no, realmente, como bien decían ellos, se fueron con varias incógnitas y regresaron como ídolos, como lo que fueron, 23 gladiadores que han dejado la vida. El reconocimiento de todos, de quien supo padecer muchas veces vestir la camiseta argentina por el repudio de la gente y hoy Leo Messi elegido el mejor jugador del torneo y Mascherano, el emblema, el que contagió a todos. No sé si uno contagió a todos o todos se fueron contagiando entre sí, pero creo que coincidimos que esta selección nos hizo emocionar, nos hizo vibrar y nos hizo disfrutar también a pesar de la tristeza de un segundo puesto. Directo para el predio de la AFA, cuando lo vemos al Pipita de Guaín, dispuestos en ese colectivo que los iba a dejar directamente allí, a metros nomás donde se encuentra el predio de la AFA, donde lo iba a estar esperando la presidenta a los jugadores y el festejo. De la gente, muchos de ellos trabajadores que se han pedido el día, especialmente para darle la bienvenida a nuestra selección. Desde tempranito, después empezaría por supuesto, a lo largo de toda la autopista Richeri, escoltado con la seguridad, con los policías, y un lindo gesto también de los jugadores, de no cerrar las ventanas y uno dirá, de no cerrar las cortinas, y uno dirá, bueno, pero sería aberrante. Bueno, en algún momento, en alguna ocasión lo han hecho. Me parece que ha dado un giro de 180 grados este grupo en todos los aspectos, especialmente en el contacto con su gente. Y sí, el colectivo que avanzaba a paso de hombre, más allá del fastidio de alguno, es la alegría de ver todo eso, el reconocimiento. Hacía tiempo que un seleccionado argentino no tenía esto. Y esto, repito, va más allá de un segundo puesto. Creo que si hubiesen peleado por un tercero o cuarto puesto, esto hubiese sido exactamente lo mismo. La emoción, la llegada hoy a las 11 de la mañana y el camino lento hacia el predio de la AFA, donde nuestros 23 gladiadores pisaban suelo argentino.